Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traigo video de tácticas porque mucha gente me lo ha pedido, más que para traer tácticas que son buenísimas. Tal vez a alguno le hace falta cambiar el estilo, no sé, ahí pueden encontrar algo que les sirva de este video. Voy a mostrar tres tácticas, tres formaciones que me han estado gustando muchísimo en este FIFA 21, que son mis favoritas, que son un poco atípicas a la 4-2-3-1, a ese tipo de formaciones, aunque sí les traigo la 4-4-2, que esa es la que estoy usando últimamente, que me está encantando, pero igual la estoy pensando en cambiar, porque ya me aburrió un poco. Igual depende mucho del momento en el que uno pase, porque ya depende si uno quiere estar jugando más pausado o si ya te entraron las ganas de jugar con mucha agresividad en defensa, en ataque. Ahí uno va cambiando las tácticas, pero les traigo tres amigos que son mis favoritas hasta el momento. Mucha gente me lo ha pedido, así que seguramente la descripción deje los minutos de cada formación, ya para que estén ahí dependiendo de lo que ustedes quieran buscar. 4-4-2 va a ser la primera, una formación muy normal, porque ya yo creo que es de las favoritas en FIFA 21 por lejos. Voy a mostrar lo que tengo puesto aquí en las tácticas y después las explico, ya. Presiona el toque, pase largo, ya, ahí 5-4, 5-5, eso depende de cada uno también. Lateral es quedarse atrás a los dos. Esto es muy importante, quedarse arriba, quedarse en la banda, ganar la espalda a los dos, ya. Quedarse arriba, quedarse en la banda, ganar la espalda a los dos, medio por banda. Al MC izquierdo le pongo ataque equilibrado. Antes lo usaba con adelantarse, pero no es tan necesario en una 4-4-2, porque ya tiene los dos delanteros equilibrados, nada más. Y al derecho, quedarse atrás. Puede ser al revés, ya, como ustedes quieran. Delantero, ganar la espalda y aquí, esto es algo que yo le pongo porque en Xbox lo tengo así, que yo voy cambiando, intercalando igual las tácticas dependiendo de la consola, entonces a veces como que las cambio en una y en la otra las dejo igual, pero les tengo a abrirse a las bandas y ganar la espalda, ya, para mí eso es vital, el abrirse a las bandas sobre todo. Bueno, ahora explico un poco. Presiona el toque, tu equipo se queda cerca de los jugadores del rival, apenas pierdes el balón, o cuando el rival saca de portería, por ejemplo, entonces tienes menos espacio, o el rival tiene menos espacio para pensar, menos espacio para recorrer por Asesilo, porque ya está tu jugador ahí cerca de él. Con equilibrado lo que pasa es que tu jugador está parado nomás. Por ejemplo, tu mediocampista está parado, esperando a que el tipo llegue. Y con presión al toque, tu mediocampista está más activo. Pero ¿qué pasa? Que deja mucho espacio esto también. Esa es la contra de la presión al toque. Lo bueno es que los jugadores no se cansan tanto porque no es como la presión constante. Esta es una presión al toque, que tus jugadores están como preparados para cuando llegue el momento de ir a pellizcar el balón. Lo que dice aquí, el equipo mantendrá la formación hasta tener la oportunidad de presionar. Lo harán cuando el rival haga un toque fuerte, haya un balón suelto, o deban controlar un pase difícil cerca de su portería. ¡Maravillacos, chicos, maravillacos! Eso significa que presionan cuando tengan la chance de ganar el balón. Eso es muy bueno. Lo malo es que cuando vas llegando al mediocampo, cuando el rival ya sobrepasa la línea del mediocampo, tu defensa, amigo, olvídate. Olvídate. Esa es la contra que yo le veo. Pero sirve mucho porque, bueno, una táctica que para presionar, si a uno le gusta mucho presionar, he visto muchos comentarios de que la gente, después de que me escucharon hablar de esta táctica, la usaron y les encantó. Les fue de perilla porque hay gente que realmente ama presionar a los rivales y con esta táctica yo creo que es la mejor para llevarla a cabo porque la presión dentro del partido te cansa a los jugadores y no dura todo el partido, dura una fracción de segundos nomás. Y las otras presiones son muy asfixiantes tanto para ti como para el rival, pero sobre todo para ti porque se cansan los jugadores a más no poder. Aquí no presionan todo el partido, presionan solamente cuando tengan la oportunidad. Por eso me gusta mucho. Les recomiendo eso, pase largo. Más que nada que tus delanteros se desmarcan en equilibrado. Me pasaba a mí de que los delanteros se desmarcaban y cuando yo iba a dar un pase se me devolvía al delantero. Y yo quedaba así como, pero ¿por qué te devuelves? Con pase largo no pasa eso, pero el equipo se te parte. Si tú juegas lento, no te recomiendo para nada pase largo. Si tú juegas mucho pase filtrado después de recuperar, pase largo te viene mejor que equilibrado, te lo aseguro. Bueno, y eso más que nada, aquí están las tácticas esas, dependiendo ya de cada uno, o sea las instrucciones, pero las tácticas son las que quería explicar. 5-3-2, otra formación muy interesante en este FIFA, muchos pros la están ocupando. Ahora les digo igual, estas son tácticas mías, tácticas personales. Aquí les recomiendo jugar en equilibrado en ambas, bueno, es lo mismo que en todas las formaciones y ustedes van modificando dependiendo de su estilo. Yo aquí le pongo pase largo porque ya me acostumbré a jugar con mucho desmarque, mucho pase filtrado, pero en defensa con esta formación igual les recomiendo jugar con equilibrado porque ya tiene los tres mediocampistas, entonces como que igual tu equipo está más para, está hecho más para defender con los jugadores bien puestos atrás en defensa y después recuperar el balón e irte con todo para arriba. No es tanto como para ir a presionar en mi opinión, ya porque para presionar necesitas creo yo, para tener la táctica de presión al toque, necesitas dos bandas, porque si tienes solamente una y vas a presionar, el carrilero se te va para arriba solo y hace que tu línea de tres quede sola y por la banda te hacen de todo. Entonces por eso, para mí una de las claves de esta formación es que cuando pierdes el balón en equilibrado, los carrileros bajan, bajan a defender y eso es vital para mí, porque así tienes la banda cubierta y cuando recuperas se transforman en extremos. Entonces como que tienes esas dos variantes en comparación a la 3-5-2 por ejemplo, aquí cuando tienes el balón en rival pareciera que tuvieras líneas de cinco como ven aquí. Básicamente es por eso, por eso me gusta mucho, porque tiene mucha seguridad esta formación. Así que por eso, hay mucha sorpresividad, que eso también es importante. Bueno, tácticas. Ataque equilibrado a los carrileros, básicamente porque cuando defiendes no hace falta el quedarse atrás, porque en la formación ya vienen como jugadores que están defensivos. Ya viene como en el dibujo jugadores que deben estar atrás, porque no es como el MD y MI. Estos son carrileros, así que siempre están atrás. Pero cuando recuperas el balón, lo más importante en esta formación son los carrileros, así que tienen que subir y te dan una autopista vacía para descansar en ellos, que es pero brutal, amigo. Brutal. Por eso me encanta tanto esta formación. Mediocampista central, quedarse atrás de atacar. Derecho, nada. Izquierdo, adelantarse, que esto es importante. Abrirse a la banda, ganar la espalda a los delanteros. Estas son mías, ya tácticas mías. No sé si son las mejores, pero las que más me gustan. Adelantarse porque este tipo entra y tiene que ser un tipo ofensivo, lo más ofensivo posible, porque obviamente se transforma en un delantero más. Entonces tiene que saber definir, ser veloz, tener skill mínimo 4. Así que por eso un Brunito Fernández les viene de perillas. Un Pogba, por ejemplo, ya es muy lento. Eso sí que ya se nota la lentitud. Pero igualmente sirve. No es como que sea terrible, no. Igual sirve mucho. Pero que tenga mínimo buen tiro. Ya eso es fundamental porque siempre va a tener la chance de disparar a portería. Los delanteros deben ser ágiles, rápidos. Deben servir por banda también. No deben ser torpes en esta formación, creo yo. Porque como que ceden mucho el espacio de los mediocampistas. Así que ahí está. Y la otra mío, la 352. Una formación de mis favoritas por lejos. Esta es la formación, creo yo, por excelencia en mi repertorio. Lástima que después del penúltimo o último parche no me sirvió de la misma manera. Pero me sigue gustando mucho. Una formación que deben cuando la ocupo, cuando el partido está muy cerrado y quiero un poco más de ataque. Bueno, tácticas después explico. Equilibrado, pase largo. Aquí depende de cada uno esto. Siempre depende de cada uno. Y aquí viene lo importante. ¿Qué hace atrás los mediocampistas? Medocampistas. MD y MI. Apoyar a la defensa. Esto es muy importante, Chicuelos. Apoyar a la defensa. Cortar hacia adentro, ganar la espalda, entrar al área por los centros. Lo mismo. Lo más importante en esta formación también son los carrileros. Bueno, o los MD o los extremos. Quedarse atrás de atacar, como dije a los mediocampistas. Entrar al área por los centros al MCO y ganar la espalda lo mismo que en la otra. Y abrirse a las bandas. A los delanteros, que también deben ser ágiles todo el tema. ¿Por qué me gusta que corten hacia adentro? Que se metan al área. Porque estos tipos... Aquí yo tengo a Salah y a Bruno Pérez, pero como digo, los jugadores que tengo aquí en el equipo no sirven para todas las formaciones. En las bandas deben ir jugadores como Salah, por ejemplo. Sería ideal que defendiera, obviamente. Pero para mí, los carrileros en esta formación deben ser, o los que van por banda, deben ser totalmente ofensivos. Y si tienen defensa es como ya... Bueno, importa poco la verdad, pero si tienen defensa está perfecto, pues. Ya perfecto. Pero si no, no pasa nada, amigo. Absolutamente nada. En las 5-3-2 igual yo creo que deben defender un poco porque siempre están atrás esperando los rivales. Pero aquí lo importante es que sean muy rápidos, que al menos le peguen bien a portería. Que al menos tengan algo de potencia de tiro, por ejemplo. Y más que nada eso. Que tengan velocidades muy importantes. Que tal vez no se cansen, aunque eso depende mucho de los revulsivos que tengan. Igual segundo tiempo los cambia y no pasa nada. Pero para mí deben saber pegar la portería mínimo también. Mínimo eso y la velocidad. Eso es muy importante porque la velocidad en ese sector, amigo, es vital. Es vital. Apoyar la defensa con velocidad. Un tipo con velocidad baja muy rápido. Así que es más fácil de maniobrar para defender los balones. Esta es una táctica que tú la ocupas y obviamente quieres ir a buscar los goles. Si quieres defender, ocupa una formación con 4 defensas y se acabó el tema. Así que por eso yo les digo, deben ser ofensivos los carrileros. Porque uno busca eso más que nada. Y con 3 defensas basta y sobre. Igual bajan muy rápido los carrileros. Así que no hay que tenerle mucho miedo a esta formación. Sirve bastante. El entrar a la área por los centros del MSO es importante porque estos se abren a la banda y ceden mucho el espacio al MSO y sobre todo a las bandas. Por ejemplo, si tú vas atacando con Salah, Cristiano se abre a la banda para el pase filtrado. Porque Salah, por ejemplo, ya está en tu campo. Cristiano te cede o te da la oportunidad de dar un pase filtrado en el campo contrario. ¿Cierto? Es como pase filtrado. ¿Y qué pasa? Mané se va metiendo al lugar donde estaba Cristiano. Cristiano está en la banda. Rashford también. ¿Ya? Pero cuando cambias de banda es todo lo contrario. ¿Ya? Bruno Pérez. Rashford se abre a la banda y Bruno Pérez entra al área. Cuando cambias de banda en el campo rival. ¿Ya? Por eso me gusta mucho esta formación. Porque te genera mucho desequilibrio en la defensa de los rivales. Me encanta. Lo malo es que tu equipo se desarma mucho. Porque yo, por ejemplo, cuando veo los resúmenes de mis partidos, por ejemplo, noto que cuando le doy un pase con Salah a Cristiano, Cristiano está en la banda, llego a la banda y Salah se va metiendo al área. ¿Ya? En algunos resúmenes les he dicho que justamente pasa eso en la 3-5-2. Se va metiendo al área. ¿Y qué pasa? Esta banda, amigo, donde está Salah, queda, pero, amigo, a poto pelado. Queda en los calzones, amigo, ahí. Te los quitas. Te los quitas y quedas sin protección. Así que eso es lo malo, pues. Eso es lo único malo. Pero muy divertido. Para, obviamente, evitar eso, en vez de ponerle cortar ese adentro, le pones ahí amplitud equilibrado, quedarse en la banda y no pasa nada, pues. Ya depende de cada persona. Pero a mí me encanta eso, amigo. Me encanta que produzca tanto desequilibrio en la defensa de los rivales. Esta formación. Por eso me gusta mucho. Te cede mucho... Te ofrece mucho... Muchas varias. Casi me muero, chicos. Casi me muero. Uy, amigo. Yo comencé YouTube, amigo, casi muriéndome en todos los videos, en todos los directos. Y en este momento creo que es la primera vez que casi me muero, de verdad. Increíble, chicos. Bueno, el Andy Minutos ahí, el Oasis Minutos ahí. Que deje los Minutacos ahí para la casi muerte del Bobo Oasis. Terrible. Así que ahí está. Pues, chicos, ya estas son las tácticas. No hay nada que sea importante, que sea fundamental. Solamente estoy explicando mi manera de ver las tácticas y cómo me gusta usarlas. Más que nada porque me lo han pedido. Más que nada por eso. No es como que las recomiende ahí al 100%. Porque depende mucho de cada persona y a algunos les va a ir horrible. Pero hay gente que tal vez tiene un estilo parecido y encontró ahí la clave. Ya con las tácticas que les mostré. Así que ahí está. Les recomiendo usarla de a poco. Ir cambiando. No matar la táctica de una. Si no les gusta. Si no, ir cambiando algunas cositas. Tal vez le encuentre en el camino. Así que ahí está, chicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero.